Anda y ve Lo que en su día tú sentías conmigo Pero lo dudó Conmigo te vestías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudó Porque hasta veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudó que te pase igual con él Igual con él Anda y ve Te está esperando Anda y ve No lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve Te vio nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día tú sentías conmigo Pero lo dudó Conmigo te vestías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudó Porque hasta veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudó Y dudó Que te pase igual con él Pero lo dudó Conmigo te vestías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudó Y es que lo dudó Porque hasta veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudó Que te pase igual con él Igual con él ¡Gracias!